Bueno, vamos a hablar con otra persona que en este momento seguramente está muy triste y es la actriz Halle Berry, la preciosa actriz. Ella va a tener que pagar una fuerte suma de dinero a su ex esposo por la manutención de su hijo. Según los documentos legales, Halle le pagará 8 mil dólares al mes a su ex Olivier Martínez y un 4.3 por ciento adicional de todos los ingresos que ella reciba por encima de dos millones de dólares. Además, va a tener que cubrir los costos de colegiatura, actividades extraescolares y seguro médico del niño de la pareja. Esta ex pareja compartirá también la custodia legal y física del menor que acudirá a un orientador de manera individual y en familia. La actriz tendrá la custodia del niño los lunes, martes y miércoles y Olivier la tendrá el resto miércoles, jueves y viernes y se alternarán los fines de semana. Me da mucha tristeza porque esto tampoco es bueno para los niños. Es súper injusto, además, porque la mamá tiene que compartir su día de la semana y, además, darle la plata a este descarado que tiene manos y tiene piernas para ir a ponte a trabajar. Él trabaja, él es actor. Él es actor. Sí, pero ¿para qué se va a mantener ella? ¿Sabes qué es lo que pasa? Ella, al ganar más que él, se saca una cuenta, se hace quién gana más, quién gana menos y hacen un promedio y ahí es donde salieron esos 8 mil dólares. Pero es dinero que ella se está ganando, es dinero que es de ella. Y yo estoy, y lo hemos platicado aquí muchas veces, no estoy de acuerdo ni que un hombre le tenga que dar dinero a una mujer y mucho menos una mujer a un hombre. Estoy de ambas partes. Para eso Dios le dio salud y pónganse a trabajar. Sí, totalmente. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Todo tiene que ver con los casos y los casos. Ahora les voy a explicar qué es lo que opino yo, pero adelante, Gigi. No, es que en el caso de ella, desgraciadamente, y por lo que se ha comentado, ella viene de unas relaciones abusivas y de hecho, por mucho tiempo se habló de que en la relación de ella con Olivier había abuso doméstico. Y entonces le preguntaron a alguien muy cercano y esa persona decía, él era bastante posesivo, era como un cavernícola, era con un temperamento muy explosivo y de alguna manera asustaba, de una manera que decía aquí, dice, profoundly frightening. Uy, que le asustaba. O sea, que le asustaba muchísimo. Entonces, yo creo que a veces uno toma una decisión donde uno cede algunas cosas porque uno quiere tranquilidad, no quieres problemas con una persona teniendo un hijo y sabes que vas a tener que lidiar con esa persona todo el tiempo. Bueno, aquí en la situación esta que estamos hablando nosotros acerca del dinero, lo que sucede es, pero tú dices que tú no estás de acuerdo con que el hombre le pague a una mujer tampoco. Yo sí estoy de acuerdo porque si una mujer se ha dedicado a su hogar y ha dejado al lado su carrera para entonces estar con sus hijos, ella sí se merece que esté en el mismo lugar de dinero que lo que estaba cuando estaba criando a sus hijos. No de repente, yo he conocido a muchas mujeres que de repente el hombre no ha querido que trabaje, la dejan en la calle y esas mujeres tienen que buscar hasta estampillas para poder comprar comida. Así que yo creo que son casos y casos y en esta situación sí me parece abusivo para el actor y conocido. Entiendo tu posición y es perfecta, pero también entiendo que hay muchas mujeres y hombres que se aprovechan de esto para no volver a trabajar, para decir, bueno, esa es la vida que yo tenía ahora y yo la tengo que seguir teniendo así. No, se separaron, es tu nueva vida, sé feliz, deja eso atrás y ahora ponte a trabajar para tus chiquitos, para ti y para tu economía. Hay mujeres y hay hombres que no lo hacen, tal vez el caso de Kelly Clarkson que ha tenido que darle a su expareja ahora en el divorcio más de 100 mil dólares al mes. Desproporcionadamente mucho más que él. Imagínate, Julián Gil también, que lo conocemos el caso, que tiene que darle el dinero a su hijo por mes, pero no lo ve. Hay muchas historias, colate con Paulina Rubio. Paulina Rubio por mucho tiempo le ha tenido que pagar a Paulina Rubio porque Paulina gana más que él. Justo o injusto. Ya, yo sé. Las dos tienen razón, yo creo que cada caso deberían analizarlo. Sí, separado. Separado, diferente, analizando cada caso, pero en este caso que estamos hablando específicamente, estoy de acuerdo contigo, pero él es un descarado. Porque Halle Berry ha hecho una carrera muy grande, ella no tiene culpa que sea más exitosa que él. Y si ella gana más que él, no tiene que darle a él absolutamente nada. Me parece totalmente injusto. Yo pasé por ahí y se me hace un descaro que un hombre le pida dinero a la mujer simplemente porque ella es más exitosa y gane más. Me parece totalmente injusto. De acuerdo. Y encima de una relación corpendorosa. Es que ella se esforzó, hizo una carrera muy grande. No, pero espérate, él es un actor muy reconocido que trabaja bien, así que él gana también. También es para darle dinero. Te darle vergüenza entonces. Por supuesto que así se pasa. Por supuesto que vamos.